En 1963, un adolescente decidió que rompería el récord Guinness a la mayor cantidad de días sin dormir. Después de cuatro días, comenzó a alucinar. ¿Qué pasa en nosotros durante el sueño que es tan importante como para que no perdamos la mente? Descubre por qué eres como eres en la vida secreta de tu mente. ¡Haz tus propios helados! ¡Deliciosos y saludables! ¡La máquina de helados es de mi alegría! Puedes saltar al lado salvaje con los sets de LEGO Super Mario y LEGO Super Mario Donkey Kong. ¿Ves el local con el que sueñas siempre? ¡Guau! Antes de la fábrica ¡Esta será la chocolatería más grande del mundo! ¡Uh! Es bueno Demasiado bueno Antes de los Zumpalumpas En Lumpalandia me consideran todo un roble Me llaman Garrocha En diciembre Planeo revelar mi creación más extraordinaria Prepárese para maravillarse No puedo perderte de vista, Willy Wonka Wonka 7 de diciembre solo en Cines De Paw Patrol a Super Película llega el vehículo de lujo de Chase ¡Ah! ¡Huntinger se escapa! ¡Tenemos que atraparlo! El vehículo se transforma ¡Wow! Con luces y sonidos Y efecto de superpoderes El vehículo de lujo de Chase está listo para superrescates ¡Lo logramos! ¡Nuevo vehículo de lujo de Chase! ¿Qué hay ahí? Con las gotas digitales que puedes tocar Super un icono activado Haces cosquillas, ámalos Agítalos, gíralos ¡Supercachorro! ¡Bailes! Las gotas digitales que realmente puedes tocar Salva Ciudad Aventura Con los nuevos vehículos de Paw Patrol a Super Película ¡Supercachorros a la acción! ¡Activa las luces y sonidos! ¡Superpoderes, superrescates! Tú tienes el poder de salvar el día Con los vehículos de Paw Patrol a Super Película ¡Es el portaaviones de los supercachorros! ¡Transfórmalo y lanza! ¡Nuevo Paw Patrol Aircraft Carrier! Quizás este valiente príncipe no sea tan valiente Quizás sus heroicas aventuras no sean tan heroicas Y quizás esta grandiosa promo no sea tan grandiosa Ya, ya ¡Ay, Bandou! ¡A su servicio! Pero a nadie le importa Las heroicas aventuras del valiente príncipe Ay, Bandou Por HBO Max y Cartoon Network ¡Oh, no seas tonto, cerebro! No podemos hacer lo mismo de siempre Están de vuelta Más locos Son más caóticos Y completamente renovados Steven Spielberg presenta Animaniacs Por HBO Max y Cartoon Network ¡Oh, los gatos hacen miau! Muau, miau, 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 miau ¡Mea, miau, 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 miau En algunas ocasiones sería genial gritar y ser rescatados por un superhéroe Pero la vida no es tan simple. O quizás... ¿Hombre llanto? Sí lo sea. ¡Un superhéroe acaba de saltarte con COVID! Sí, pero no mencionas su atuendo o sus gafas. ¿Sabes qué? Mejor no digas nada. Héroes por Dentro, por HBO Max y Cartoon Network. Ciudadanos, soy Jake. Y hoy te retamos a que nos des tus mejores movimientos de acción. ¡Montamos la rampa de patinaje y mira lo que tienes! ¡Amigo! Bien, mi turno. ¡Snowboard! ¡Increíble! Tu ciudad sin límites. Nuevos sets de Legocity disponibles ahora. Aprender de su magia... ¡Un paseo en la alfombra, mamá! No tiene precio. ¡El castillo mágico de princesas de Little People! ¡Un regalo de Shirt Friends! ¡Un regalo de Shirt Friends! ¡Nuevo destino! ¡Oh, my, wow! ¡Bienvenidos a Barbie Extra Fly! ¡Con un estilo ideal, moda para viajar! ¡Bienvenidos al Extra Flyer! ¡Abrochan sus cinturones y prepárense para un vuelo lleno de diversión! ¡Barbie Extra Flyer! ¡Tú puedes ser lo que quieras! ¡Hatter! De la colección de Harry Potter, llega Toby, el elfo doméstico. Toby tiene que proteger a Harry Potter. Con más de 35 frases de la película y su clásico calcetín. Puedes traer la magia con los nuevos coleccionables micro de Harry Potter y las escenas más importantes de la primer película. Puedes poner uno encima del otro. Cuando nace un Hatchimal, todo lo que necesita es amor. Dale agua en la mamila para que lo veas nacer. Juega con ellos en la guardería arcoiris. Dales de comer. Ríe con ellos. Están esperando a que los cuides. Hatchimal's Alive. ¡Oh, me encanta! ¡Oh, me encanta! Estudiar puede ser aburrido. O un intenso remolino que enciende la llama de la curiosidad y alimenta el espíritu creativo. Conoce a los estudiantes más lunáticos y extravagantes en Tiny Toons, la universidad. Por HBO Max y Cartoon Network. No hay razón para resistir. Ellos siempre estarán aquí. Y no importa si les rompes el corazón una vez más. Amarán hacer chistes de gases y burlarse de Robin contigo. Los jóvenes titanes en acción. En el mismo lugar, al mismo tiempo. Por HBO Max y Cartoon Network. Los jóvenes titanes en acción. Sí, 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 sí. ¡No puede ser! ¡No puede ser! ¡No puede ser! ¡No puede ser! una persona gatuna. Quizás este valiente príncipe no sea tan valiente. Quizás sus heroicas aventuras no sean tan heroicas. Y quizás esta grandiosa promo no sea tan grandiosa. Ya, ya. A su servicio. Pero a nadie le importa. Las heroicas aventuras del valiente príncipe Aivan Doe por HBO Max y Cartoon Network. Barbie Pegaso Un caballo con rama Resiona y descubre su nido y luz Un perrito con alas listo para jugar Se pilla su largo y lindo cabello Adórnalo De la serie Barbie A Touch of Magic Barbie Pegaso ¡Matel! Equipo médico de mi alegría llegó Con tu maletín Al dolor pones fin Buena doctora serás Si vida salvarás Tómale la presión Y aunque no quiera Aunque no quiera Por tu maletín Su juguete es mi alegría Siempre feliz La serie Barbie representa Nuevos desafíos Como dejar de lado el biberón Para que aprenda a consumir líquidos De forma independiente Los vasos entrenadores De Ricitos de Oro No derraman líquidos Y ayudan a mejorar La coordinación motriz Asegurando un sano crecimiento Disfruta cada paso con Ricitos de Oro Llamando a los Bat Wheels Llegó la hora de la acción El mundo de Bat Wheels Está lleno de aventuras Prepara tus motores En la enorme Baticueva Ciudad Gótica Necesita de tu ayuda La acción Turbo Crash Va en camino Los Bat Wheels Salvan el día ¡Mapel! Barbie Cutie Reveal Y Color Reveal Cuties muy suaves Y playeras tiernas Sorpresas Revelalas Son hermosas Con mini mascotas Que combinan Barbie Color Reveal Sorpresas grandiosas Estilo De otra galaxia Como una estrella fugaz Cambio de color Supergaláctico Muñecas Barbie Cutie Y Color Reveal Revela una sorpresa tras otra Tú puedes ser lo que quieras ser ¡Mapel! Monster High No juzgamos Y a todos aceptamos Monster High Es peluznante Aquí los monstruos van delante ¡Mapel! 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 Monster High Es ultimate secrets Una llave Agítala para descubrir Su color secreto Y abre la puerta Del mismo color ¿Hay una llave más? Puedes crear Cientos de looks ¡Mapel! Camiones épicos Acrobacias impactantes Monster Jam El nuevo radiocontrol Grey Digger Tracks De Monster Jam Domina cualquier terreno Tierra Pasto Piedras Nieve Incluso puedes acelerar En agua Realiza acrobacias Nunca antes vistas Nuevo radiocontrol Grey Digger Tracks De Monster Jam La contamos muy bien Niños ¿Para irnos? ¿Con este tráfico? Ah, sí, tráfico ¿Nos quedamos un ratito? Uy, estamos rellizados La carrera Pensamos que ya se habían ido Tienen que ver este juego, ¿eh? No, necesito ayudarnos Que se van a hacer Soy un elefante ¿Ahora hay tráfico? Sí, muchísimo tráfico Estirar la diversión al máximo Es nuestra manera de jugar Nintendo Switch ¡Yahoo! ¡Sigue, Mario! ¡Oh, me encanta! ¿Tiene un botón de inicio O una contraseña? Polar puede hacer Un cruce de cables ¿Qué tal si deseamos Que me lleven a un nuevo hogar? Eso no va a funcionar ¿Quién dijo que encontrar El hogar perfecto sería fácil? Seguro no lo fue, amigos Pero no podemos negar Que la vista es increíble Escandalositos Por HBO Max Y Cartoon Network En 1963 Un adolescente decidió Que rompería el récord Guinness A la mayor cantidad De días sin dormir Después de cuatro días Comenzó a alucinar ¿Qué pasa en nosotros Durante el sueño Que es tan importante Como para que no Perdamos la mente? Descubre por qué eres Como eres En la vida secreta De tu mente ¿Est laptop überhaupt considera A la injury De tu mente De tu mente De tu mente De tu mente Impresion y ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Es una entrega especial! Mide más de 60 centímetros de alto Descubrí toda la magia con la casa de muñecas de Gaby ¡De Vulcanita! Debería ser un rey Para unir la tierra y el mar Las cosas no siempre salen bien No es posible Mantra es más fuerte que antes Nunca saco esta navaja A no ser que cobres sangre No lo cambiaría por nada Aquaman y el reino perdido 20 de diciembre solo en Cines Salva al mundo Crea a tu bestia Con el nuevo BizLab Agrega todos los ingredientes bestiales ¡Rápido! Ahora agrega el cristal al demonio ¡Es tiempo de hacer esto! Ahora ¡Libera a tu bestia! Y lucha para salvar al mundo De Vulcanita Tumblr Habilidad y competencia Vos elegís tu color Vos elegís tu juego Tumblr Son de The Toys Debería ser un rey Para unir la tierra y el mar Las cosas no siempre salen bien No es posible Mantra es más fuerte que antes Nunca saco esta navaja A no ser que cobres sangre No lo cambiaría por nada Aquaman y el reino perdido 20 de diciembre solo en Cines Rey Misterio es Rey Misterio En Rey Misterio contra la oscuridad Estudiar puede ser aburrido O un intenso remolino Que enciende la llama de la curiosidad Y alimenta el espíritu creativo Conoce a los estudiantes más lunáticos y extravagantes en Tiny Toons, la universidad Por HBO Max y Cartoon Network No, 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 no! Gracias por ver el video